Pero vamos a ver, ¿tú sabes hacer algo más que tropezarte con las cosas? Sí. Vamos a la primera canción, te la mandé por mensajero de la ETT, ¿te llegó? Es que sí. ¿Te la sabes? Sí. Pues venga, te doy el tono y empezamos. Me gusta mi ciudad, me gusta mi ciudad. Emérita Augusta es lo más. Va a haber la inauguración del Teatro Emérita Augusta que ocurrió el 15 a.C. y ahora estamos en el MMXX 2020. Y nosotros vamos a hacer esa propuesta de que viene Plauto desde Roma en una borrica, en un asnito, con sus actores para inaugurar el teatro que se lo ha encargado el señor emperador. Y se habla de La Cestita, que es una obra muy bonita, inédita, jamás se ha hecho aquí en Mérida, porque es una obra de juventud de Plauto. Y las obras de Plauto tienen mucha escasez de pergaminos, porque son tan antiguas, que esta es de las que tiene menos texto y se ha hecho una reconstrucción. Van a ver la historia de un hombre que hace unos actos sexuales caiditas de Roma, como decía nuestro compadre malagueño, y se queda una muchacha embarazada, y es muy joven y vende a la niña, y La Cesta, con la niña, que es Selenia, que la hace María Esteve, va viajando por todo Emérita Augusta. Eso es la trama. Dame la primera nota. ¡Ya! Para todas las Selenias del mundo, con amor y con dolor. Selenia, perdona, que mi amor no te abandona. Selenia, perdona, tú eres mi lujita amazona, salamera y un retona. Selenia, mi vida, quiero que seas mi prometido. Selenia, bonita, mi corazón te necesita. Selenia, perdona, perdona, perdona. Porque yo no lo sigo, me la veo musiquetita. ¡Bravo! ¡Aplausos! Me costaba transmitir realmente que entren en la pasión del payaso, porque Plauto es el impulsor de la comedia del arte, el impulsor de Moliere, el impulsor de Chespi, el impulsor de casi todos los payasos de Chaplin. Y ellos son actores que han trabajado mucho método, mucho chejó, mucha intelectualidad, que yo lo que necesitaba era vitalidad y energía y mucha sinceridad orgánica. Y no me ha costado, porque se han enamorado de mí y yo de ellos. Entonces lo he ido engañando táxitamente, platónicamente y para colmo, ¿sabes que vamos a estrenar con luna llena? Y entonces el director de luces me ha dicho, Pepe, ¿qué hago yo? ¿Cómo voy a competir con esto? Digo, pues, Perseidas y luna llena. Entonces lo tenemos todo. Plauto viene, emburra y tenemos un elenco maravilloso. Yo qué sé, quien no venga a Mérida a vernos hace un craso error. Uy, y no es lo único que necesita reforma. ¡Va de retro, satanás! ¡Oiga, un respeto! ¿Por qué quieres arruinar a mi familia? Te aprovechas de la turquete de tus carnes para catuzar a mi co-cancelibarco. Incluso te ha puesto un piso para que puedas refocilar con el lebe. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me confundí con Selenia! Eso es porque tengo cara de protagonista. ¿O qué pasa? Que me tengo que acostar contigo para que me des el papel. Podemos seguir con la escena. Ya hablaremos de vosotros más tarde en producción. ¿En producción? Sí. ¿En producción? Sí. Ah, vale. Mi personaje es Plauto, efectivamente. Aunque luego no estamos tan seguros de que sea Plauto. Pero en principio es Plauto. Es el autor de la obra que está allí con su compañía. La verdad es que en realidad es un pequeño, bonito homenaje a las compañías de teatro. Y dentro de la obra está esa compañía de teatro. Y luego por fuera está esta que estamos nosotros creando. Así que se está mezclando muchísimo. Hay mucho meta teatro y meta vida. La verdad, dentro de este espectáculo, realmente estoy tomando conciencia un poco ahora que estoy aquí. Pero en este caso mi personaje, Plauto, es el autor de la cestita y el director que está ahí muy preocupado porque están a un día del estreno mundial inaugurando este teatro. Nos vamos al siglo XV a.C. porque justo el día que se inaugura el Teatro Emerita Augusta somos nosotros la compañía encargada de hacerlo. Y estamos ahí un poco de desastre, la verdad. Pero puede que salga bien. Voy a aprovechar la confusión para ayudar a mi amiga. Hola. 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 ¿Estaría dispuesto a ayudar a hacerle un favor a una criatura celestial? Depende de cuál sea el favor y cuál la criaturita. Uy, pues el favor y la criatura soy yo. No, 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 no. ¿Y el favor? Bueno, pues el favor es que bendigas la unión entre tu hijo y yo. No puedo hacerse que me p-p-p-pides, aunque seas un pastelito de carne. ¿Y por qué no? Porque no me fío de que esta panadera no tenga otro pan metido en el horno. Uy, pues no. No, si yo solo al sesismarco quiero. Seguro que al sesismarco solo le dejas tus migazas. No, 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 al sesismarco le doy toda mi molla. Ay, pues aquí hay molla para toda terroya. Sí, pero eso será si quiero compartir mi panetone. No hace falta que compartas tanto con todo el mundo. Siempre eres así de cercano. Solo cuando voy al turrón. Ay, pues prométeme que te desharás de la flaquita esa. Que sí, pesada, que sí. Siempre se ha dicho que buenas carnes, no que buenas huesas. Bueno, pues gimnasia es un personaje totalmente opuesto al que hice el año pasado con la corte del faraón. Aquí en la Comedia de las Cestitas soy una niña, jovencita, quinceañera, amiga de Selene. Y está todo el día dándole al cerpán, a divertirse y todo el día haciendo gimnasia. Estoy toda la obra haciendo gimnasia. Me tienen aquí perdiendo kilos, sudando. Y esa es la parte dentro de la cestita. Y luego esta cosa metateatral que nos hemos inventado con lo que faltaba de la obra de Plauto. Porque es una obra inacabada, como casi todas las de Plauto. Y esa parte de teatro dentro del teatro. Entonces soy una actriz que viene de Roma y que lo que quiere a toda costa es ser protagonista. Porque le habían prometido ser protagonista. Y ahí es donde está el buen rollo como gimnasia con Selenia y el mal rollo como actriz porque le he robado al protagonista. Venga, de acuerdo, tú te colocas ahí, tú ahí, todos preparados. Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Qué buenas amigas sois! No, qué buena amiga eres tú. No, tú. No, qué buena amiga eres tú. No, tú. No, tú. Tú, 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 tú. Saga amiga tuya. Pero más amigas hay del vino que nos dan. Madre... ¿Qué era broma? Cómo me gusta el vino de Pitarra es lo mal. ¿De qué cosecha dices que era? No me acuerdo. No te lo quieres piplar tú solita. Madre... ¿Qué era broma? Ya se lo preguntaré yo al señor que trae el vino cuando venga por mi pan, que le tengo preparado una buena hogaza para tomarla con su chorizo. ¡Madre! ¡Madre, madre! A ver si he criado una bestal sin saberlo, lo cual sería una auténtica desgracia, porque he pasado yo muchas penurias hasta encontrar un horno propio, hasta tener un molinero que me ponga un buen grano, y clientes estables para mis obleas y mis bollos. Si ahora te entra vocación de virgen, ¿quién va a amasar todas las noches para que a la mañana siguiente vengan las patricias a comprar pan fresco para sus patricios? No te preocupes, que seguro que acabo amasando tan duramente como tú. Sí. ¿Verdad que sí, gimnasia? Sí. ¿Que a ti te va a ir todo muy bien? Sí. Pues eso es lo que espero. Vuestas patas de gallo van a pasar más hambre que las gallinas. Tranquila, madre querida, que en mí las manos siempre van al pan. ¡Selenia, amiga! Que mi madre es tan charlatana y tan descarada que no te he podido preguntar. ¿Qué te pasa? ¡Ay, amiga! ¡Eso, Selenia, cuéntanos! Que he notado yo que hoy venías con el moño así un poco desastroso, con el tirabuzón sin pasar por la plancha ni nada. Sí. Pero no, 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 el moño está bien, ¿eh? Eso en el tirabuzón. Y bueno, y que hoy te has puesto cualquier trampito para salir, ¿eh? Pero claro, si tienes... ¡Depresión! Me encanta Selenide porque me lo ha preguntado mucho cómo es Selenide. Y Selenide es la mezcla del personaje de la madre y de la hija, que son Melenide y Selenia. Ella es Selenia, se llama Selenia, es la historia de Selenia. Un poco cómo es Selenia, quién es Selenia. Pero lo divertido es eso, que realmente cada personaje interpreta más de uno. Menos en el caso de Jimmy, que también hace un doble personaje, todos tienen esa dualidad. El actor que interpreta al personaje de la obra de Plauto. Entonces, Selenia y la actriz lo que comparten en común es la edad. Porque en esa época era la edad que tenían. Se iban de gira de titiriteros con 15, 16 años y esa es la edad que tiene también Selenia. La historia cuenta, es la historia de una cestita que se entregó con una niña dentro. Dentro de la cestita de esa niña era Selenia. Vamos a ir descubriendo qué fue de Selenia y por qué estaba en esa cestita a lo largo de la función. Pero a la vez vamos a ver una chica en la edad del pavo más absoluta, con su amiga con la que ha crecido, con unas ganas locas de enamorarse, de encontrar su primer novio, de tener su primer encuentro, sus besos. Y eso es muy bonito de interpretar y muy divertido. Ahora su madre lo obliga a casarse con una prima suya que vive por allí. ¿Allí? Claro, y mi madre está enfadadísima porque no volví a casa en cuanto me enteré de la noticia. Ah, claro. Pero, pero un momento. Entonces él te quiere, ¿no? Y entonces ¿por qué no lucha por ti? Ay, amiga. Ya está. ¿Qué te pasa? Ay, gimnasia, que me duelen los ojos. Ah, bueno. Tranquila, amiga, eso es que vas a romper a leer. Que me duelen los ojos de tanto llorar, que soy estúpida, amiga. No, amiga, no te insultes. No, no, no te trates mal. Eso, déjalo para alguien que se lo merezca más, como por ejemplo, ¡mi madre! Uy, eso es bueno. Tú también tienes el moño mal puesto. ¿Ah, sí? A ver que te lo conoces. Ay, madre, 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 madre. Bueno, ya, hacedme caso ya por Castor y Porus. Sí, Castor y Porus. Bueno, pues Lena es una panadera, que ella es una buscavidas absolutamente perfecta. Vamos, o sea, tiene lista, lista, lista. Una buena comisionista, como sabemos mucho en este país de eso. Ella es muy buena comisionista y saca tajada de todo. Y Fanostrata es una aristócrata que en su juventud tiene un embarazo que no le viene bien y cual Moisés coge a la niña de una cestita y la da. Esa soy yo. Y aparte, soy una actriz de la compañía de teatro romano que viene a Emerita Augusta inaugurar el teatro con una obra de Plauto. Y la actriz es un poquito que le gusta un poquito el pirrate. Una particularidad que tiene... ...pero qué haces, hija mía. Pero cómo te restriegas con este malnacido en mitad de la vida pública. No, 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 no. No, no, no me estaba restriegando, le estaba haciendo una petición. Por favor, por favor, Selenia, deja en paz a mi falcésima marco. Vuelvas en la doncella casa y pu-pu-pu-pura. Sí, confunde a mi hija con Selenia. Esta es mi oportunidad. Déjame, hija mía, que tengo que hablar de unos asuntos de mayores con este señor que tanto cuida de tu castidad. Gracias, madre. Te espero en producción. Mi hija está muy enamorada de su hijo, caballero. Pero eso nos va a gustar la ruina a todos. Bueno, ella se desenamoraría en unos 400 dramas. ¿Pero, adona? Pues que si el sueldo de un trabajador medio es un drama, pues ella tardaría en desenamorarse esos dramas. Digo, esos días. No, pienso consentirlo. Pues cuanto más tarde en decidirse, más va a tardar mi Selenia en desenamorarse de su elcesima marco. Que su amor es muy profundo. 500 dramas de profundidad. Y no podría desenamorarse de una manera un poco más profunda, más modesta como la propia Selenia, a la que estima una modestia de unos 300 dramas. 450. 350. 350. No se la juegue. 400. Acepto. Espero que el desenamoramiento se produzca de manera hipsofacta. Hipsofactas. No menos guaviscum in extremos. Aleajacta est. Aleajacta est. Eso no lo he escrito yo. Me debes 400 drag más. Y me los pagas antes del estreno o no salgo. Chantajista. Aleajacta esto. Eso no está escrito en ninguna parte. Sí, sí, esto está escrito. No está escrito. Bueno, Macius es un usurpador, es un personaje que quiere secuestrar de alguna manera la inauguración del teatro y la obra, la propia obra de Plauto. Digamos que se hace pasar por Plauto, que tampoco lo es, finalmente, por los derechos de autor de la obra. Y para eso se disfraza o llega a la compañía, siendo Auxilio, que es un músico, que se une, es el único que es de Mérita Augusta, y se une a la compañía a través de una ETT para ese cometido. Y esos son los dos personajes. Hijo mío, y ahora sí puede ser que la gente no se caiga rodando por las escaleras. Un poquito de alegría, un poquito de ritmo. Vamos, hombre, vamos, vamos. Aquí vienen jubilados, que antes fueron soldados, a vivir una gran vida de descanso y armonía. Me gusta mi ciudad, me gusta mi ciudad, en Mérita Augusta es lo más, como me gusta, en Mérita Augusta es lo más. Eso, eso, melotea, melotea al pueblo que es aquí, a la gente le gusta mucho. Me gusta el templo de Diara, que era una diosa lesbiana. Me alucinan circo y puente, por ahí va un montón de gente. Pero lo que me enamora, donde paso buenos ratos, siempre mis mejores horas en esta ciudad, es que el teatro, el teatro, el anfiteatro. Me gusta mi ciudad, me gusta mi ciudad, en Mérita Augusta es lo más, como me gusta, en Mérita Augusta es lo más. Mérita Augusta es lo más, como me gusta, en Mérita Augusta es lo más. ¡Toma, aguanta! ¡Quiero que acabes muy arriba! ¡Observa bien! ¡Quiero un final apodeótico! ¡Que la gente se veiga muy popes! Y ahora ustedes van a ver la comedia de amor y única confusión de los que se enamoran, también todos que se pelean, también otros dos que lloran, mientras todos se marean. ¡Una comedia muy bonita, extraordinaria, exquisita y legendaria! ¡Todos ustedes! ¡Y celaria! ¡La comedia de la tesita! ¡Gracias! ¡Gracias!